Muy bien, vamos a continuar con nuestras lecciones y vamos a ver ahora el modelo de bandas. Ok, so, section 2.2, Energy PAND Model. So, when we gather together a number of silicon atoms, let's say n, what happens is that we get a spread of the allowed energies. That, in turn, gives that allowed states get spaced out and that, in turn, generates what are called space, sorry, energy bands. Entonces, cuando juntamos los átomos de silicio, un número n, lo que pasa es que se esparcen las energías permitidas. Y eso, a su vez, lo que genera es que los estados permitidos se espacían. Es decir, hay un conjunto de espacios permitidos y hay otro conjunto. Y hay otro conjunto. Eso se llaman bandas energéticas. Now, when the distance between these atoms equals the lattice constant, we get two energy bands. And these bands are the conduction band and the balance band. And in between, we have the forbidden, or also called band gap. Entonces, cuando juntamos estos átomos, y la distancia entre ellos es la constante de la red, lo que sucede es que tenemos dos bandas de energía. Que se llaman banda de conducción, banda de valencia. Y en medio tenemos una banda prohibida, o banda, o band gap. No sé cómo se diga eso en español, pero bueno, band gap. Ahora, we have this vertical axis that represents the electron energy, this vertical axis, electron energy. And we know that we have eight allowed spaces, because we have two S and six P. So we have eight allowed spaces. This arises because of the poly exclusion principle. Please refer to your chemistry class for this, or if you have already taken it for your modern physics class as well. En este diagrama tenemos en el eje vertical la energía del electrón. Y lo que debemos recordar es que tenemos ocho estados disponibles. Y esos provienen del 2S y el 6P, debido al principio de exclusión de poly. Eso lo pueden más o menos recordar, de química, o si los que tomaron física moderna, de ahí. Esto también ya lo platicamos antes. Entonces, we have already talked about this. And we have four electrons already there, and we have four of those eight spaces empty. Now, this energy band model says that we have four electrons in the balance band, or four allowed states, and four of the other allowed states, in the conduction band. And in between, there is nothing. Those are, there are no states in there. ¿Ok? So the balance band is full. This happens at zero Kelvin. Entonces, tenemos cuatro estados permitidos en la banda de Valencia, que están llenos a zero Kelvin. Luego no hay estados por este modelo de las bandas de energía. Y luego están los otros cuatro estados de los ocho. Esos no están llenos. Esa es la banda de conducción. Aquí hay ocho, cuatro llenos abajo, cuatro vacíos arriba. En medio no hay nada. Esa es la prohibida, el espacio vacío, o la banda vacía, creo que se llama forbidden or band gap. Y entonces, la banda de Valencia está llena. La banda de conducción está vacía. Llena, vacía, y en medio no hay nada. Esto es en cero Kelvin. Ahora, we can see this diagram again. Vertical axis is energy. We can simplify this first diagram by drawing the conduction and the valence band. We can show the gap here. We can show the gap here. Remember that the valence band is full. We can show the bottom of the energy diagram. That's the bottom of the valence band. And we can show the top of the conduction band, which is the top of the energy diagram. Podemos ver este diagram simplificado con respecto al primero. El primero es el segundo diagrama simplificado, donde se muestra la parte baja del diagrama y a la vez de la banda de Valencia. Recordemos que está llena, el espacio, la banda de conducción, que está vacía, y la parte de arriba del diagrama y la que está a la vez de la parte de arriba de la banda de conducción. Y todavía podemos simplificar más en el diagrama 3, que es el diagrama que realmente se utiliza, en donde solo vemos la banda de conducción, la banda de valencia, el espacio, que está aquí, el band gap, o banda prohibida, pero ahí no se pone nada. Y ya no vemos ni la parte superior y top, ni la parte de abajo y bottom. Y no vemos nada, nada más ponemos las dos rayas. So, en este tercer diagrama, que es el más común diagrama, el que realmente emplea, solo vemos dos líneos. La una en la parte superior, que es la conducción band, y la una en la parte superior, que es la valencia band. No tenemos que mostrar la parte superior o la parte superior, no tenemos que mostrar la parte superior, no tenemos que mostrar la vertical axis. Y hay otra cosa que es muy importante. La horizontal axis, que es este uno. Representa distancia. Representa distancia. That's why it has an x, okay? That doesn't have to be shown again, but we have to know that the horizontal axis represents distance. And the vertical axis represents energy, okay? Carrier energy, so this one represents electron, which is carrier, so it can be electron, maybe whole energy. And the horizontal axis, oops, sorry, represents distance. Right, so let's go to the horizontal axis. Right, so let's go to the next slide, or whatever. Right, now, let's actually talk about the carriers. There we see the bonds and the core of our atom. Look, core and bonds. We know that the bonds represent electrons. And the core represents the nucleus, and the electrons are tightly bound to the core, so in the lower levels or states. Aquí están los portadores de carga. El núcleo representa, perdón, el core, el core, representa tanto el núcleo atómico como a las niveles o capas de electrones que están muy cerca del núcleo y que, por lo tanto, no se pueden, digamos, no pueden andar despegándose, saliendo, liberándose, y los consideramos como parte de esa estructura, ¿no?, que le llamamos core. Mientras que los enlaces o bonds son estos. Y esos, si son libres, se pueden andar, este, digamos, pueden andarse por ahí moviéndose, ¿no? Esos son los electrones que estarían, pertenecerían a la banda de conducción. Bueno, pero ahorita vamos a ver eso. We'll see that in a second. Now, let's say that we're going to break a bond. To break a bond, we need the energy that is called the gap energy, or EG. This is the gap energy. How much is it? Is this difference between EC and EB? EC minus EB, EB, sorry, equals EG, the gap energy. That's the energy you require to break a bond and to liberate that electron and to allow it to move inside the semiconductor. Entonces, para romper un enlace, necesitan la energía del gap. EG, esa se calcula restando la energía de la banda de conducción, EC, o EC, menos la energía de la banda de valencia, que es EB. Con eso liberan a un electrón, rompiendo el enlace, y el electrón ya se puede mover dentro del cristal semiconductor. Now, inside the same crystal, or a similar crystal, If you have a missing bond, the electron, the bond, which is the same thing, can jump around that missing bond, that electron can jump around or move around this missing bond. So, electrons, or, well, the, sorry, the missing bond, can jump around, move around inside the crystal. Imagine, then, an air bubble inside a liquid. The bubble moves inside the liquid. That's exactly what happens inside a silicon crystal that has a missing bond. Entonces, imagínense un cristal semiconductor que tiene, que le falta un enlace. Ese enlace puede ir brincando dentro del semiconductor. El enlace primero estaba aquí, pero luego se pasó, el enlace estaba acá, pero aquí no había nada. Entonces, ¿qué pasa? El enlace se brinca para acá. O más bien, la falta de enlace se mueve de un lado a otro, como una burbuja dentro de un líquido. Y se dan cuenta, la burbuja en un líquido se ve como un, pues eso, como una bola, ¿no? Vacía. Eso es lo que es un hole, un hueco. Ese hueco es una quasi-particle, una quasi-partícula. ¿Ok? Y en el diagrama de bandas, lo dibujamos como una bolita vacía y se mueve. ¿Ok? ¿Ok? So, en el bandas diagrama, este quasi-particle, called hole, moves y es drawn como un empty circle. And it moves in the opposite direction than the electron. ¿Ok? Ok, again, this missing bond moves. And it behaves as a particle, even though it is not. That's why it's called a quasi-particle. Ok, now, let's see the properties of these carriers, of these charges. The electron charge and the hole charge are exactly the same. But one is positive and one is negative. The electron we know is negative. The hole is positive. The value of Q is 1.6 times 10 to the minus 19 coulombs. This is a 9. Entonces, de las propiedades de las cargas, de los portadores de carga, tenemos que hay una constante Q que vale 1.6, 60, por eso a la menos 19 coulombs. La carga del electrón es menos Q, es negativa, y la carga del hole, o hueco, es Q positiva. Ahora, dentro, bueno, hay una fórmula que nos permite conocer la dinámica del electrón, que es EF es igual a menos Q por E, donde Q es carga, E menos Q es su carga, es el campo eléctrico, también es igual a M0, que es la masa en reposo en el vacío, y de V de T, pues es la derivada de la velocidad de la concentración del tiempo. ¿Ok? So, the electron has two relationships that we should be aware of. The force equals its charge, which is minus Q, times E, capital E, which is the electric field, is a vector, equals M0, which is the rest mass in vacuum. And V de T is the derivative of the vector velocity. ¿Ok? And we are going to talk about the effective mass. Inside a semiconductor, the electron is not inside vacuum, right? So, it's not in vacuum, sorry. So, we can use the effective mass approximation to use these same relationships, which keeps the force QE and the M, the V de T, which is mass acceleration. The same formulas, but replacing M0 by the effective mass. So, that simplifies our calculations a lot. The circuit that uses these formulas is actually going to be the same inside a semiconductor. So, that's great. Entonces, para usar esas fórmulas dentro de un semiconductor, que no es el vacío claro, vamos a utilizar la aproximación de la masa efectiva. Es el mismo circuito, veanlo, miren. Entonces, mismas fórmulas, solo cambiamos M0 por la masa efectiva. Entonces, todas las consideraciones cuánticas las vamos a ignorar, entre comillas, o van a estar dentro del concepto de la masa efectiva. ¿Ok? ¿Cuándo se vale esta aproximación? Cuando las dimensiones del semiconductor son mucho más grandes que las dimensiones atómicas. Cosa que es cierto. Un semiconductor, cuando lo ocupemos, va a ser, no sé, del tamaño de nuestra uña, en un chip de una computadora, cosas de ese tipo. Y las dimensiones atómicas son Armstrongs. Entonces, si se vale. ¿Ok? So, when are we going to use this effective mass approximation, which takes into account all quantum mechanical considerations? So, everything that is quantum mechanical, which is quite complicated, everything is going to go into this quantum effective mass approximation. Well, that is valid when the dimensions of our semiconductor is much larger than the atomic dimensions, which is Armstrongs. And the dimensions of our semiconductor are usually quite large. The dimensions there are maybe the size of a nail, or the size of a chip. That's what I mean, right? Size of a chip inside a mobile, you know, this sort of thing. So, it's quite large compared to the atomic dimension. So, it works. M0, then, is replaced by this symbol for electrons and this symbol for holes. Now, there are several effective masses. We are going to work with the density of states effective mass. This is the symbol for density of states, DOS. There are effective masses for cyclotron resonance, for conductivity, for many things. But we are going to work with density of states except when we say otherwise. The most effective mass we are going to replace by M0, which is the of the void. We are going to use Mn, asterisk, for the electron and Mp, asterisk, for the proton. The most effective mass we have for several things. We are going to use the density of states, which is represented as DOS, because it is in English. We are going to use Mn, asterisk, for the density of states effective mass, masses, are here according to the material. Silicon, germanium, hydrogen, arsenide, first column is for electrons, look, Mn, and then for holes, Mp. I think when I said Mp, before I said probably protons, I can't remember, but Mp is for holes. Entonces, esta tabla muestra las más efectivas de la densidad de estados para electrones y holes, huecos, para silicio, silicio, germanio, y arsenuro de galio. Entonces, con esto, pues ya, usamos las fórmulas que están aquí, nada más cambiamos M0 por las masas efectivas. So, we use these formulas, just replace M0 by defective masses accordingly to what you want to use, either electrons or holes, and other formulas that we will see later. Now, let's talk about intrinsic materials and carrier numbers. Now, what is an intrinsic material? An intrinsic material is an extremely pure semiconductor. The one we create with the process we took before, this Trussky method, with all of this chemical process that was a bit, not complicated, but quite interesting, let's say. Well, that's an intrinsic material. Un material intrínseco, estos materiales muy puros, el que se fabricó con el método que hablamos antes, el método de Charles Trussky o eso, con muchos procesos químicos y que después lo cortábamos con una sierra de diamante y sacábamos las obleas, es un material intrínseco, es muy puro. So, remember, we used this diamond saw, we cut into wafers, it was super pure. Well, that's the intrinsic material. N represents the number of electrons per cubic centimeter. P represents the number of holes per cubic centimeter. In an intrinsic material, semiconductor, of course, at equilibrium, that means no perturbances like electric fields, magnetic fields, something like that. You're leaving it alone. N equals P, N equals N, I, which is the number of, you know, carriers, intrinsic. N, I equals this carrier number intrinsic. Well, that number varies according to the semiconductor. For Calumars and I, these two times 10 to the 6, it's here, silicon and germanium. This is at room temperature. Entonces, N es el número de electrones por centímetro cúbico, P para el número de huecos por centímetro cúbico, un material intrínseco, semiconductor, claro, en equilibrio, sin campos eléctricos, magnéticos o alguna otra cosa ahí, dejándolo en paz. Además, tiene que N es igual a P, que es igual a N, I, que es el número de portadores de carga en equilibrio, N, I, varía con respecto al semiconductor. Ahí están los números, dos por 10 a la 6, para el número de galio, ahí está el de silicio y ahí está el de germanio, en temperatura ambiente, RT, como le llamamos, room temperature, ¿ok? N es para electrones, P es para huecos, ya lo dijimos, N, free electrons, P, free holes. Now, let's see an example for silicon, which will tell you the difference between Ni and the valence, valence, sorry, band electrons, which is the number of bonds. Remember, the bonds are electrons in the valence band, which is full. So, let's calculate. 5 times 10 to the 22 atoms per cubic centimeter is the electron density in silicon. We mentioned this number before. Actually, I think we calculated it, if I remember right. Now, we have four bonds per atom. We have four free electrons per silicon atom. Remember, just look at your periodic table. We also mentioned this before. So, we make this calculation, and it's quite easy to see that 5 times 4 is 20, and so that extra 0 makes the 22 be a 23, and we have the 2 from the 20. So, we have 2 times 10 to the 23 bonds per cubic centimeter. Now, let's compare this number with Ni for silicon, which is here. Well, you can see clearly that the 23 and the 10 makes a 10 to the 13 difference. So, the number of free electrons, so the valence band electrons or bonds in silicon is 10 to the 13 more than the intrinsic carriers in the semiconductor. That is the number of carriers that can be, you know, broken, and they can travel around, you know, like crazy, let's say. That means that there are much more free electrons just because silicon is a material than Ni, which is the intrinsic electrons that arise because we got together the silicon material and created these bands. So, we can see that after this calculation of 5 times 10 to the 22 atoms per centimeter cubic that are the number that we obtained like the density atomics of the silice and knowing that there are 4 electrons or inlaces for atomics of silicon that is 2 to the 23 and we compare it with Ni that is portadores in the silicon we realize that the difference is 10 to the 13 and we see that electrons free from silicon because silicon is Now, the electron that is generated when we gather when we gather the silice in the crystal and, therefore, by the theory of bandas we begin to have electrones that can be brincing from from an atom to another by the fact of being in a crystal well, the difference is absurd it is not 10 to the 13 it is a montonal it is so it is it is this it is the bonding module in the pizarrones de todo el mundo sólo veríamos 11 bueno estoy exagerando de hecho capaz que estoy diciendo mucho pero bueno capaz que no hay ninguno sólo veríamos uno al que le faltará una rayita como aquí te falta que le falta una rayita todos los demás serían completos porque 10 a la 13 es un 1 con 13 ceros es un montonal si sólo habría uno con una patita faltante entonces ese es el tamaño de electrones libres debido a que es un semiconductor en un cristal so the difference is so large between being silicon and being silicon in a crystal that if you had all of the boards pizarrones with the bonding model the you know the circles and the bonds drawn in those boards and that we have we will have only one of those drawings with one missing bond maybe maybe we we won't have any with the missing bond because it's one with 13 zeros so silicon in a crystal is actually not that useful yet we have to do something else to make it useful okay i mean 10 to the one to well yeah one with 10 zeros sounds like a lot but one with 23 zeroes is much more so the silicon by itself has a lot of free electrons but well you should see copper which has much more entonces el el silicio por sí solo tiene muchos electrones libres 10 a la 20 bueno 10 a la 23 y los que se crean por ser con cristal y por teoría de bandas pues 10 a la 10 que también suena mucho pero si bien en el cobre pues es mucho más por es que silicio no es un conductor bueno pero son semi conductor se crean electrones extras al hacerlo cristal al juntar un cristal bonito bueno un cristal es bonito por sí mismo cristales nice by itself lo útil es cuando ese cristal lo modificamos jugamos con él eso es lo que vamos a ver en la siguiente en el siguiente vídeo so the usefulness of silicon as a crystal will come later lo que vamos a ver en la siguiente en el siguiente vídeo so keep tuned thank you